Hola que tal amigos de Xtreme Base de Ocar, espero que se encuentren excelente en esta ocasión les traemos un nuevo video en el cual les vamos a mostrar un día de trabajo en nuestro taller que es sacando los pedidos que nos van realizando día a día por Mercado Libre principalmente, así es que espero les guste así es que dinosardilla, que es lo que vamos a realizar primeramente pues vamos a enplayar este cajón que pues ya se hizo un video de este proyectito por si no lo han visto, va a aparecer en la parte de arriba y se va a enplayar para que no se ensucie con el hacerle que salga de los otros cajoncitos que se van a hacer así que pues vamos a enplayarlo así que pues vamos a enplayarlo, digo bien amigos ya está protegido este cajón para que no se ensucie ya nada más está a la espera de que lo enviemos así es que vamos a continuar con lo que sigue lo siguiente que vamos a realizar es un par de cajoncitos para dos bocinas de 6 por 9 pulgadas que nos pidieron por Mercado Libre así es que continuamos a fabricar esos cajones bueno vamos a comenzar a esta hora a ver cuánto nos demoramos para fabricar esos cajones amigos yo ya realicé estas plantillas para que pues sea más fácilmente sacar la medida aquí tenemos este nuestro lateral, superior y frontal ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya están todos los cortes realizados Ahora falta pegar Y clavar ¿Va? Sí, y ella es la que se encarga de aplicarles el resistor Y pues yo de ir armando Así terminamos más rápido Y tenemos que apurarnos porque estos cajones los tenemos que entregar antes de las 6 de la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el avance que llevamos ya Como pueden ver, ya está lijado así todo Y terminamos a las 3, 4 Lo siguiente que vamos a realizar amigos es un redondeo en la parte frontal, en la parte de arriba Y vamos a hacerle un rebaje en cada una de estas esquinas, en los laterales Que va a ser un rebaje en 45 grados Estos pues nos los pidieron nada más así sin body Por lo que pues ya casi están listos ¡Vamos! voy a mostrar por qué ocurrió un accidente si fue para otro lado entonces pues vamos a checar si queda bien si no pues ya tendrá que hacer otro a ver, tal vez quede con la lija de mi ese cachito y ya quedaron ahora solo se le va a colocar conectores y lijar lo que se ve quemadito como yo así que continuamos bien amigos ya terminamos de fabricar los cajones ya están listos para ser enviados es nuestra primer tarea así es que pues ahorita les vamos a poner hule y pues también polifón para protegerlos en el viaje bien amigos ya vamos en camino a dejar los cajones ya estamos cerca de la paquetería bien amigos vamos a ir a comprar madera porque aparte tenemos que hacer otros dos cajones para dos subwoofers de 8 pulgadas para cajones así es que ya casi se nos acaba el día y aún no terminamos nuestro trabajo espero las horas extra si aquí está la agencia de mercado libre bien ya está la agencia de mercado libre ya está cerrado nooo así a ver pregunta a que hora es cierre como pueden ver amigos ya cerraron la madera a que hora es 2 son las 5 15 ya cerraron regularmente cierran a las 6 de la tarde oye van a pensar que los estamos recortando al día siguiente Entonces hasta hoy se va a comprar el MDF para los cajones. Esperemos que hoy sí quede todo. Y ya quedó. Ahí se ponen en la madera. Bueno, ignoren el garrafón. Listo, vamos ahora sí a fabricarlos. Y ahí vamos. Tiene que ir a desayunar primero. Bueno, ya estamos de regreso y pues como pueden ver ya tenemos listos los cortes para los cajones que se van a realizar. Los cajones que vamos a realizar son para dos subwoofers de 8 pulgadas y van a estar entonados a una frecuencia de 52 Hz. Los dos pues van a ser exactamente iguales. Aún faltan los cortes en 45 grados y parte del port, pero pues ya está en la mayoría. Así es que comencemos con estos cajones. Sí. Les vamos a comenzar en este horario. Así que adelante, porque mi hora de salida es a las 4. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y vamos terminando aproximadamente casi 4 y media de la tarde. Y pues bueno amigos, como pueden observar aquí ya nada más nos faltó poner su tapa superior, también una parte del port que va en esta parte de acá y pues los orificios para los woofers de 8 pulgadas. Hacer sus redondeos, lijar, etc. Algunos detalles pero pues si le avanzamos algo también el día de hoy ya que, bueno, aunque estuvo planeado hacerlo solamente en un día. Lo bueno de estos cajones que tenemos un poco más de tiempo para entregarlos. Ah, por cierto amigos, si quieren fabricar uno de estos cajones, aquí arribita les dejo las medidas porque anteriormente pues ya fabriqué uno de estos cajones y también los pusimos a prueba. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video de un día de trabajo pues aquí en nuestro taller y pues muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó el video pongan pulgar arriba, suscríbanse al canal y activen su campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más AudioCard. Adiós.